A Ornella Infante, que es secretaria general de la Federación Argentina LGBT y, bueno, referente a nivel nacional del movimiento Evita, ha sido candidata a legisladora también, pero, y bueno, y hemos conversado con ella en otras oportunidades y ella, bueno, dio a conocer esta cuestión a través de sus redes sociales y por eso, bueno, queremos conocer un poco que nos cuente qué es lo que se sintió cuando precisamente se enteró de esta iniciativa que impulsan legisladores aquí en Río Negro. ¿Qué tal, Ornella? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto hablar nuevamente con ustedes. Aprovecho para saludar a toda la teleaudiencia y, bueno, qué bajón que nos convoque un tema como este, una coyuntura nacional tan compleja, este, bueno, y teniendo legisladores en la provincia que, en lugar de ayudar a que la sociedad comprenda lo importante que es un organismo, este, de derechos humanos, que defiende los derechos humanos, este, Fogonén para que se cierre o presente un beneplácito, y esto quiere decir que ven con buenos ojos que cierren un organismo que le dio a la sociedad en su conjunto una herramienta para que los más débiles, aquellos y aquellas que hemos sido vulnerados por diversas razones en nuestros derechos, tengamos una herramienta para defendernos o para empezar a construir una plena ciudadanía que no teníamos. Así que es verdaderamente preocupante y doloroso. Dos aspectos, en tu posteo también haces referencia a dos aspectos. El primero este, que marca respecto de la importancia de que las minorías y aquellos que se ven vulnerados en sus derechos puedan tener un lugar en donde expresarlo y denunciarlo, y por el otro lado, celebrar la pérdida de empleos, ¿no? Eso también llama mucho la atención y es para repudiar. Es muy preocupante, primero porque son familias que van a quedar sin el sostén económico, con todo lo que eso significa, en un país en donde se nos achicó el bolsillo a todos y todas, sin excepción alguna, salvo un sector muy minoritario de la sociedad que tiene muchísimo dinero, al cual sus intereses, bueno, no han sido tocados. Pero después del resto de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos de a pie, hemos tenido la verdad que sufrir achiques tremendos, incluso hasta para comer. Y la verdad que en lugar de tener dirigentes que se les caigan un par de ideas para mejorar la situación económica de algún sector o que se les caiga un par de ideas de cómo se les ayuda a este presidente a que reflexione y no cometa tantos atropellos como lo viene haciendo, llevándose puestas las instituciones y dejando a miles de, cientos de familias, en el caso del INADI, pero miles de familias en otros organismos que ya vienen cerrando o que vienen sufriendo el achicamiento, el deterioro, la desfinanciación, sin entrar ni hablar en lo que están pasando los compañeros y las compañeras de la agencia TELAM. La verdad es muy preocupante, pero también es lo que ellos y ellas llevan adelante para que nosotros y nosotras estemos hablando de estos temas siguiendo la agenda que ellos marcan y no estemos hablando del hambre que hay en la sociedad. La verdad, hoy recién llego a mi casa, estoy en Chipoleti y llevamos adelante la venta de productos del corredor productivo acá en el Alto Valle y fue tremenda la respuesta de las personas. Si bien es una buena política, pero también esa respuesta tiene que ver con el hambre que hay en la sociedad. Sí, también pensaba en esto de que tal vez se podría llegar a plantear desde algún sector esto de que no funcionan o hay que mejorar, pero lejos de tratar de esto, de construir, de mejorar los espacios, se está dinamitando todo, ¿no? Y en este caso particular del INADI, el pensar que un organismo en el que recibe este tipo de denuncias no es necesario para nada. La verdad que es completamente descabellado pensar que un organismo con la trayectoria que tiene el INADI que piden sus recomendaciones, no solo a nivel nacional, no solo en la parte pública, sino privada también y también en Naciones Unidas, no os digo cuando yo estaba en el INADI, ahora no estoy más, pero sí hemos tenido participación y articulación desde las organizaciones que integro y hemos llevado adelante campañas interesantísimas. ¿Qué sé yo? En nuestro país las personas trans, por ejemplo, nos llevaban detenidas a cárceles comunes por nuestra identidad de género. De no haber sido por el Plan Nacional contra la Discriminación, que el órgano de control y aplicación es el INADI, hoy quien les está hablando no podría hablarles porque seguramente hubiese quedado en el camino como tantas personas trans quedaron en el camino sin gozar de esta democracia que hoy nosotros y nosotras estamos viviendo. Ni hablar los pueblos originarios, ni hablar las personas con discapacidad, que son quienes llegan con mayor frecuencia a este organismo. Ni hablar las universidades, las escuelas, donde en el INADI se revisan los contenidos de los manuales, de los libros que van a ser publicados para que no salgan con barbaridades en sus publicaciones. No hubo sector social que no se exprese en contra del cierre de este organismo. Inclusive la DAIA, así como otras prestigiosas organizaciones también se expresaron para que reflexione el presidente y también le pedimos encarecidamente que deje de estigmatizar a los trabajadores y a las trabajadoras de este organismo como de otros organismos públicos que se forman constantemente, que están generando a cada instante materiales de información y formación para todos y todas a lo largo y a lo ancho del país, pero ellos y ellas mismas son profesionales que se nutren constantemente y es tremendo que se los desfenestre de la manera que desfenestra tanto el presidente, la vicepresidenta y así un grupo más de ignorantes de las políticas que llevan adelante organismos como el INADI. Tal cual, Ornella, sin lugar a dudas es un retroceso. Vos en tu posteo también, y te quiero preguntar para que lo puedas aclarar, hacer referencia a que se expresa el beneplácito por el cierre, pero entre paréntesis ponés de que no se cierra y que sigue trabajando. ¿Qué nos podés contar respecto a eso? Bueno, el INADI sigue funcionando al igual que en todas las provincias y en Capital Federal, ahí en la sede central de Avenida de Mayo del 1801, sino que también están llevando adelante las tareas que llevan adelante todos los trabajadores y las trabajadoras, porque por ahí las gestiones de gobierno pasan, pero allí hay enquistados trabajadores y trabajadoras que vienen desde los 90 trabajando y derramando allí sus conocimientos. Así que el organismo sigue recepcionando denuncias, sigue expresándose cada vez que, o llegando a donde es convocado, y por supuesto los trabajadores y las trabajadoras, con todo el nerviosismo, que significa que el principal dirigente y también el ejecutivo esté llevando adelante campañas de estigmatización a estos trabajadores, por supuesto que los pone en un lugar poco feliz y que no les deseamos a nadie. Y por eso esperamos que recapaciten quienes nos gobiernan y los legisladores y las legisladoras que fueron elegidos con el voto popular que verdaderamente trabajen en proyectos productivos y no cerebren que personas se queden en la calle o sin su fuente de ingreso y de sustento, como tiene que ver con los trabajadores de este y de otros organismos. Así es, y pensaba también en eso justamente, bueno, en qué respuesta hay desde los otros bloques de la legislatura, ¿no? Que tendría que haber un posicionamiento claro justamente con respecto a esto. Sí, esperemos que si este proyecto de Beneplácito avanza y se trata a las comisiones que se lo frene en el recinto, yo espero que así sea. La provincia de Río Negro ha sido vanguardista históricamente en materia de derechos humanos y de políticas de Estado. Yo quiero decirles que la Unión Civil en la provincia de Río Negro fue la segunda provincia en la que se aprobó. La provincia de Río Negro fue una de las primeras en derogar los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el transvestismo. La provincia de Río Negro es la única provincia que cuenta con una ley de identidad de género. Y así puedo seguir mencionando muchas legislaciones que no tienen que ver solo con la diversidad sexual, la ley de salud mental, el voto joven y tantas otras legislaciones que hemos logrado tener. La paridad de las mujeres en las canchas de fútbol, en los clubes, en lo cual me ocupé como director en la última gestión de llevar adelante. Hemos hecho cosas muy exitosas y la visibilización de otras poblaciones que ni siquiera antes las podrían mencionar. Puedo hablar de las corporalidades diversas, como las personas de talla baja. Es lamentable que las personas que hoy nos gobiernan ignoren lo importante que es para la sociedad en su conjunto contar con un organismo que vele por los derechos en su conjunto de todas las personas sin excepción y quienes habitan nuestro suelo. Ornella, te agradecemos por estos minutos y también por la militancia que en estos tiempos es muy importante mantenerla. Que tengas buenas noches. Muchas gracias a ustedes. La agradecida somos nosotros porque ustedes están visibilizando esto que nos duele a todos y a todas las militantes que hemos logrado transitar una plena ciudadanía gracias a la articulación con el Estado y en este caso a un organismo como el INAVI. Muchas gracias y quedo a disposición. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí Ornella Infante dando así su visión respecto de esto, que es un proyecto que se presentó aquí en Río Negro. Lo hicieron los legisladores que integran el bloque Unión Pro y si pasa comisiones se trataría el 14 de marzo, que es la primera sesión ordinaria que va a haber en la legislatura de la provincia. Esperemos que no llegue a esa instancia. Por eso decía que esperemos que el resto de los blocos pongan un poco de cordura a esta situación y pueda frenarse antes porque la verdad que debatir este tipo de proyectos... ¿Cómo se hace? No sé. No sé. Más allá de que estés de acuerdo o no con el organismo, de ahí a festejar que se cierra que hay gente que se está quedando sin trabajo... Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Es incomprensible. Bueno, vamos a hacer el primer corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.